¡Me encanta la ropa de desigual! Es descomplicada, llena de color, bonita, cómoda. Adenita se pone desigual muchísimo para venir a trabajar, ¿cierto? ¡Pasino! En fin, en esta semana de la moda que estamos viviendo en Nueva York, la marca presentó la colección Otoño-Invierno 2017, celebrando la diversidad femenina con cortes de creatividad. Los trabajos que se vieron en la pasarela de la plaza Skylar Clarkson fueron inspiradas por las rebeliones femeninas de los 60, 70 y 80 aplicadas, claro, a la mujer de hoy. Allá tenemos que estar y el director de comunicaciones de desigual, Daniel Pérez Barriga, nos habló unos momentos. Vean. Desigual ha presentado hoy en Nueva York su colección Extraordinary, que es Otoño-Invierno 2017, y hemos podido ver una colección inspirada en las subculturas de los años 60, 70 y 80, subculturas vinculadas al mundo de la música, pero sobre todo a la mujer. Una mujer libre, una mujer que se expresa de forma independiente y que no necesariamente sigue las tendencias, pero una expresión muy propia. Nos inspiramos en el punk, nos inspiramos en las women, nos inspiramos en el early voguing, y por eso podemos ver colores como el rojo, el negro, el blanco, y azules, verdes, faldas muy, muy cortas o abrigos muy, muy largos. Trabajamos el tartán. Y también pantalones anchos y pantalones skinny. Todo una propuesta para que la mujer pueda decidir, elegir y sentirse libre a la hora de expresarse estéticamente. Desigual es una marca que está presente en más de 100 países, con más de 500 tiendas, y nuestro objetivo es siempre hacer una propuesta estética que no tenga que ver con las tendencias, sino con una visión de lo que está pasando en la calle, pero una visión muy desigual. ¡Gracias! Yanita, también Dani me estuvo hablando acerca de la forma en que estas prendas no tienen que estar vestidas exactamente como se ven en la pasarela. Ellos hacen estos arreglos para mostrar la mayor cantidad de prendas, y eso que eran altísimas las que tenían en la cantidad de modelos que tuvieron en esta pasarela que estamos viendo. Pero ahí cualquier mujer puede tomar una prenda y mezclarla con algo suyo y hacerla propia. La idea... Precisamente eso es lo que hace diferente a desigual. Claro, es que desigual es fantástica. Tú puedes combinarlo como quieras. Porque cada mujer la da... Exacto. Cada mujer define su estilo con estas prendas, las adapta a lo que es ella. Además que si una mujer encuentra que tal vez una prenda tiene muchos colores o es demasiado loca, con algo negro. Y queda perfecto. Y además son cosas que se pueden lucir como dress down más casual, o también se pueden elevar y hacerse más elegantes. Es increíblemente versátil el trabajo de estos diseñadores. Fantástico, me encanta. Me encanta desigual. ¡Gracias! ¡Gracias!